Hola, mi nombre es Sonia, bienvenido a mi canal. Hoy te diré cómo hacer la mejor manga sastre para tu proyecto. ¡Empecemos! Necesitaremos las siguientes medidas. Largo de manga, que para un saco sastre va desde el hombro hasta llegar casi a la mitad de la palma de la mano. Y contorno de brazo. Esta medida se toma cerca de la axila, sin holgura, pero tampoco muy justa. Aquí estoy con los patrones del saco sastre, que hicimos la clase anterior. Te lo dejaré en la descripción. Y es que tomaremos de ellos unas medidas muy útiles para el trazo de nuestra manga sastre. Debemos tomar la medida de la sisa trasera y también de la sisa delantera, ambas con holgura. Lo hacemos con el centímetro de canto. Luego sumamos ambas medidas y el resultado será contorno de sisa. En este ejemplo, esa medida es de 47 centímetros. También es preciso ubicar los puntos de aplomo, indispensables para el armado de la prenda y que llevaremos a la manga. Aquí tenemos una línea discontinua que llamamos línea superior y que además fue la segunda línea trazada en el dibujo del patrón delantero. Tomamos la medida desde este punto hasta aquí y a esa medida la dividimos en 5. Coloco la escuadra sobre esta línea hasta tocar la curva de la sisa. Entonces allí mediré el resultado del último cálculo y será el punto de aplomo delantero. Esto es un quinto de este segmento. Ahora, desde el punto de aplomo, tomamos la medida hasta aquí. 8,6 centímetros en mi ejemplo. Esta medida la trasladamos a la sisa trasera y obtendremos el punto de aplomo trasero. Esta medida que nos dieron los puntos de aplomo llevaremos para la construcción de manga. Esta manga consta de dos piezas y sus costuras no coinciden con la costura lateral del cuerpo de la prenda. No tiene mucha holgura pero sí bastante copa, lo que le da una excelente caída. Esta manga se caracteriza por copiar la forma del brazo en posición de descanso, con una estructura algo curva. Haremos un rectángulo. Medimos largo de manga, 60 centímetros para mi ejemplo. A la medida del contorno de brazo la dividimos en 3. Al resultado lo multiplicamos por 2 y finalmente le restamos 2. Medimos el último resultado y será el ancho de nuestro rectángulo. A la medida del contorno de sisa la dividimos en 3. Mido el resultado. En esta zona estará dibujada la copa de manga. A esta medida la divido en 5 y lo marcaré aquí. Ahora a igual medida la dividimos en 3. Para medir el resultado en la parte superior de esta manga. Señalamos la mitad del rectángulo. Esta línea será la que nos señale el hilo de la tela para su corte. Para ubicar la posición del codo, tomamos esta medida. A esa distancia la divido en 2. Y luego le resto 2. Y desde aquí medimos el último resultado. Para así tener la línea de codo. Aquí daré 3 centímetros para holgura. En la zona de codo, 1 centímetro y medio y 2 centímetros en el largo. Puedes modificar estas holguras según tu necesidad. Recuerda que esta manga se destaca por ser algo estrecha. 2 centímetros hacia arriba. Acá 5 centímetros y medio. Unimos estos puntos. Conectaré estos puntos con línea curva. Y aquí también. Aquí con una curva más profunda. Al unir estos puntos, formamos la copa de la manga. Te invito a mi otro canal. Es un curso completo de patronaje. Donde ya vimos cómo hacer esta manga sastre. Utilizando otra técnica. Porque como sabrás, hay distintas maneras de realizarla. Elige la que mejor se adapte a tu proyecto. Entraré 1 centímetro y medio sobre la línea de codo. Y cerramos esta pieza, también llamada pieza superior. En ese video también vimos cómo cortar ambas piezas de esta manga. Con márgenes para una costura exacta. Una vez terminada la pieza superior, haremos aquí dentro la segunda pieza. Es más pequeña que esta. A la que luego copiaremos en otro papel para realizar su corte. Desde la holgura medimos 8 centímetros. En línea de codo y sobre esta línea también. Con trazo rojo dibujaré la pieza inferior. Uniré estos puntos. Conectamos estos puntos. Con igual curva que aquí. Ambas curvas irán unidas en costura. Por eso deben ser iguales. Para que no arrojen defectos. Dos centímetros y medio. Y aquí señalo la mitad. Acá cerramos la pieza inferior. En esta zona coinciden ambas piezas. Para unir estos tres puntos lo haré a mano, pero puedes hacerlo con regla curva. Si quieres a todas las curvas de este patrón, puedes hacerlas a mano. Este es mi centro de manga, que se unirá con la costura de hombro. Y este es el punto de aplomo delantero de manga. Desde donde mediremos la medida de punto de aplomo de sisa delantera que obtuvimos al inicio. En mi ejemplo, recuerdas, era de 8,6 centímetros. Mido aquí, y como no me alcanza, el resto lo mediré en la pieza inferior. Este punto es muy importante señalar, porque es el que se unirá con la costura de unión de piezas en costado. Y hacia arriba, igual medida, yo obtendré el punto de aplomo trasero de manga. Esta es la pieza superior. Estos costados se unirán en costura. Estos también formando el tubo de manga. Es importante señalar estos puntos con piquetes. Esta es la copa delantera de manga. Y acá tenemos la copa trasera de manga. Es preciso saber cuánto tenemos para embebido de manga. Mediré entonces el contorno de copa delantera más copa trasera. En este ejemplo, esa medida es de 53 centímetros, a la que le restaré contorno de sisa. Resulta un embebido de 6 centímetros. Recuerda que los centímetros a embeber son la mitad para cada lado de copa de manga. Para un sacosastre, los centímetros para embebido deben ser de 3 a 6 centímetros. A mayor embebido, mejor será su caída, pero aumentará la dificultad para coser la manga. Puedes reducir o aumentar su embebido, modificando la copa, sin tocar esta zona. Solo podrás corregir su copa. En mi caso, como me dio 6 centímetros, podría reducirla si quiero, pero solo un poco. Esta manga puede ser una manga 3 cuartos y deberás corregir su trazo. O tal vez dejarla larga, pero igualmente hacer una corrección. En ambas situaciones podrás modificar esta medida. Acá también, aumentar o achicar su holgura. Practícala. Corta primero en una tela de prueba para tener el mejor resultado. Si te fue útil, déjame tu like y comentario. Muchas gracias y hasta el próximo video. ¡Gracias!